Reactivación de espacios deportivos en Puebla, anunció la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, los cuales serán utilizados como centros de rehabilitación pulmonar para las personas que se han recuperado del COVID de forma ambulatoria. Esto quiere decir que no hayan sido hospitalizados. Destacó que para apoyar a las personas que han sido contagiadas del virus, se le abrirá y brindará la facilidad a quienes tienen secuelas por la enfermedad. Noticieros Teleurbanos